Música Videos para el maestro Geografía Primer grado Bloque 2 22 Consecuencias de los conflictos territoriales Cómo elaborar una historieta Bienvenidos maestros y maestras Mi nombre es Arturo Medina Pacheco Les voy a hablar acerca de cómo elaborar una historieta ¿Qué es una historieta? Una historieta es una serie de dibujos Que se constituyen de un relato Fantástico, de aventura, informativo o de reflexión Con o sin texto Los antecedentes de la historieta Se remontan a los jeroglíficos de los egipcios Que mantenían una línea pictográfica en secuencia Y que es una de las técnicas que actualmente Siguen siendo símbolo de la cultura egipcia Posteriormente tienen un fuerte crecimiento en el Imperio Romano Donde toma mucha fuerza Debido al humor político Y la fuerte crítica que nos mostraba A los poderosos y políticos en situaciones Soeses y de humor Por lo mismo se ha caracterizado Por ser anónima e ilegal Por su contenido crítico y fuerte E inclusive sus creadores fueron perseguidos Pese a todo esto Tuvo un auge muy marcado Que se da con la invención de la imprenta de Gutenberg Dando una apertura a la libertad de expresión Ya que se fusiona con la prensa Y empieza a ser distribuida En fanzines, periódicos y boletines Lo que la ha permitido Sobrevivir por tanto tiempo Y por ello muchas personas La consideran el noveno arte La historieta es una herramienta De enseñanza Que nos puede ir guiando A través de dibujos o texto De una manera dinámica Agradable Y siempre con la intención De transmitir un conocimiento Una idea O simplemente contar una historia Los elementos de la historieta son Personaje Puede ser una persona Un animal O un objeto Viñeta Es el recuadro en el cual Se desarrolla una acción Nube de pensamiento Como su nombre lo dice Es una nube que se desprende De la cabeza del personaje Burbuja de diálogo La burbuja de diálogo Lleva todo el texto Que el personaje dice Ahora les voy a enseñar Un ejercicio para entender Mejor la historieta Primero necesitamos Una hoja de papel Y un lápiz Pensemos en una idea Para contar Sin olvidar Que la historieta Es un instructivo gráfico Por ejemplo Imaginen que no sé leer Que no sé escribir Y tampoco amarrarme Las agujetas de los zapatos Y ustedes me tienen Que enseñar a hacerlo ¿Cómo lo harían? Recuerden que es muy importante Definir y escribir un guión Define cuántas viñetas O cuadros tendrá tu historieta Distribúyelas en el papel O material de trabajo Y dibújalas Realiza tus dibujos Dentro de cada viñeta O cuadro De acuerdo con tu guión De referencia Las viñetas pueden ser De diferentes tamaños Según sus necesidades Coloca los textos Con lo que dicen O piensan tus personajes Toma en cuenta que De acuerdo a la forma del globo El texto tendrá Diferentes sentidos Algunos ejemplos son Contorno con forma de nubes Muestra lo que el personaje Piensa sin decirlo Contorno con bordes temblorosos Voz temblorosa Que expresa debilidad Frío, miedo Entre otros Contorno con bordes De dientes de serrucho Aparece cuando el personaje Grita o está irritado Contorno con líneas punteadas Aparece cuando el personaje Susurra o habla muy bajito Bocadillo que señala Un lugar fuera del cuadro El personaje habla Pero no aparece en el cuadro Globo con varios rabillos Texto hablado por varios personajes También puedes usar otros recursos Si tu historieta lo requiere Sucesión de globos Que rodean a los personajes Pelea o agresión Onomatopeyas Ayudan a definir bien Una situación Por ejemplo Crash Bang Boom Líneas cinéticas Dan movimiento al dibujo O a la acción Metáforas visuales Expresan un pensamiento O idea Que el personaje No puede o no quiere decir Verbalmente Recuerden que la historieta Es un instructivo gráfico Por lo que tenemos que ser Muy concretos Muchas gracias por su atención Los invitamos a consultar El portal de Telesecundaria El portal de Telesecundaria Gracias por ver el video.